Nunca imaginé la vida sin ti Todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y adónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Te di todo lo que pude dar Hoy y ahora tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo me pierdo entre la nada Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me curaba Así tú te vas No te he mentido, nunca te he escondido nada Y es que te has sentado y ahora me echas al olvido Como de nadie que te amará Así como yo te puedo amar Hoy y ahora tú te vas Así como si nada Y tú te vas Para tuve la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo No quiero entregar nada Y tú te vas Donde quedan las palabras Y el amor que me curaba Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que halle en el fondo De mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Agachándome la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Agachándome la mirada Agachándome la mirada Y tú te vas Y tú te vas Agachándome la mirada Agachándome la mirada Y tú te vas Gracias por ver el video.